Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Redondo y yo soy el presidente del club de fans del Constructor. Yo estoy sumamente emocionado, yo no puedo. Bueno, pues tengo un Constructor aquí con nosotros. ¿Por favor? Por favor, siga. Eh, Bob. Bob. Como el Constructor. Yo no sé qué. Me voy a ofrecer mi emoción, pero... De alguna manera tenía que expresar mi... ¿Cuántos quedaron? Un abrazo. Esto no se ha hecho realidad. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. No, no. No, no, no. Un abrazo. Gracias por ver el video.